Seguimos en el enlace deportivo y los equipos pues continúan con sus presentaciones, ¿no? El jueves se presentó el Aurich, ¿no? El fin de semana ya estaba jugando también la Vallejo, en el porgo también estaba jugando el Trujillo y la Universidad San Martín realizó una presentación con sus nuevas contrataciones, su nuevo comando técnico al mando de Franco Enrique Navarro. La Universidad San Martín quiere volver a ser campeón y a mi parecer yo creo que tiene suficiente plantel para hacerlo. Con fuegos artificiales y un brindis por parte de la directiva, la Universidad San Martín presentó al plantel que jugará el torneo descentralizado 2012. En un ambiente de fiesta y los aplausos de la hinchada, Franco Navarro, técnico santo, fue el primero en saltar al campo de juego, seguido de su comando técnico para luego dar paso a los jugadores, siendo Leao Butrón, capitán del equipo, uno de los más ovacionados. De igual manera, los flamantes refuerzos para esta temporada donde sobresalieron Luis Perea, Michael Guevara, Jesús Álvarez, así como el goleador Évera Riola y el regreso de Ronald Quintero. En la colorida ceremonia se resaltó la gran cantidad de jugadores de las canteras del club promovidos al equipo principal. Los jugadores se mostraron contentos con la ceremonia de presentación y el apoyo de la hinchada. Bueno, muy linda, siempre ha sido emocionante, este año seguramente es algo especial por los 50 años de la universidad, y primera que se hace de noche, si no me equivoco, y ha sido bastante bonita. Acá, gente que siempre nos sigue, no sé si mucha ni poca, pero con un corazón tremendo, que nos ha seguido en los buenos y en los malos momentos, y ahí estamos, ¿no? Estoy contento, estuvo muy linda la presentación, y bueno, agradecerle a toda la gente que vino, y bueno, tratar de retribuirse en el campo cada fin de semana, ¿no? Sí, siempre lo he dicho, el día que yo me vaya, ya sea a otro club, siempre voy a estar agradecido a la San Martín, porque aquí tengo ya cuatro años y medio, me voy por el quinto año, y siempre voy a estar agradecido a la institución que me vio nacer. El club buscará una nueva estrella este año, y debutará en calidad de visita en Arequipa ante el FBS Delgar, iniciando así un nuevo sueño del equipo santo, el de volver a ser campeones nacionales. Comienzo con la responsabilidad de luchar siempre, ¿no? Creo que ese es el primer compromiso que tenemos nosotros, pero el competente de campeonato es un poquito irresponsable, no porque no podamos, sino porque hay otros equipos que también luchan por lo mismo, pero sin lugar a dudas nosotros vamos a entregar todo, tenemos un buen equipo, un buen cuerpo técnico, y esperamos ser regulares, hemos comenzado futbolísticamente bien, pero es un año muy largo, esperamos mantenerlo. Sin duda, vamos a pelear por eso, trabajamos para eso, sabemos que también es un año especial para la universidad, y bueno, trataremos de dar todo para ser campeones. Con todo, obviamente que se han ido jugadores importantes, donde le dieron mucho a la institución, y han venido jugadores importantes también, que yo creo que vamos a andar bien, tratar de complementarnos lo más rápido posible para, bueno, para pelear el campeonato. Es campeonato, ese es el objetivo de todo, es campeonar, campeonar y llegar lo más lejos posible a que se pueda la Copa Sudamericana. En tu regreso al equipo, ¿cómo ha visto el plantel? Hay nuevas caras, otros compañeros se han ido, ¿qué expectativas, cómo va a ser el plantel para este 2012? Sí, bien, 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 estamos trabajando para eso, estamos trabajando duro en la parte física o técnicamente, estamos trabajando para eso.